Vamos a poner el casco al día Chicas, me voy a subir aquí a la pesa Al principio no renegaba, pero ahorita ya renega Era, ¿verdad? Chicas, buenos días Omega, no puedo creer que estoy haciendo este tipo de videos Pero, ay no, bueno Los vamos a hacer, vamos a hacer Les cuento que el día de hoy tengo un chingo de cosas que hacer O sea, hoy es día lunes Y me dicen, Yoshi, ¿y por qué te estás grabando? ¿Qué onda? ¿Por qué estás haciendo? ¿Qué onda con tu cara? ¿Por qué te estás haciendo este video, plebes? Muchos de ustedes me pidieron que hiciera como tipo vlogs Yo no soy muy partidaria de hacer este tipo de videos Porque la verdad soy muy mensa para hacerlos Pero les cuento que el día de hoy Voy a empezar, bueno, nada más yo Oscar también, vamos a empezar un nuevo reto Tenemos un mes, así como que Comiendo libremente Pero el día de hoy vamos a empezar un reto por 21 días Vamos a llevar cierto Plan de alimentación Y qué ejercicio Y qué ejercicio Y qué la fregada Para ver qué tanto podemos lograr Ustedes saben que estamos en ese reto de pérdida de peso Así que, bueno Lo voy a estar subiendo aquí a mi canal de YouTube Mis chicas de Facebook Perdónenme, pero ahorita Facebook No sé qué pasa No me dejan subirlo Así que, por favor Véganse para acá tantito Mientras que soluciono aquel problema Pero sí les digo Para mí los lunes, chicas Son unos días Bien, bien, bien ocupados Vean cómo ando ahorita Traigo rímer todavía aquí en la puerta de abajo Necesito limpiarme esta cara Pero ando en chinga, plebes Porque necesito imprimir unas cosas Así que, creen Mi impresora se le acabó su tinta Así que, tengo que correr Ahorita Me levanté a las 6 y media de la mañana Ahorita ya son las 7 Tengo que correr Ahí a la farmacia Mire que en la farmacia hay Así que, entre más rápido lo haga Mejor Porque si no Me atraso muchísimo Así que, yo creo que ustedes Me van a acompañar el día de hoy Les voy a estar mostrando así Unas cositas Es que sí, que comida hacemos La verdad que me siento nerviosa Porque es un reto nuevo Son comidas nuevas Y a mi tiempo Tiempo es lo que no me sobra Tiempo es lo que me hace falta ¿Ok? Chicas, me voy a subir aquí A la pesa Cuando mandé toda mi información A la muchacha con la que estoy haciendo el reto Pesaba 87 Uy, es la panza La panza no me deja, plebes 87.200 Pero este fin de semana Mira la panza 80 Espérate, déjame Es que no lo estoy haciendo bien, plebes Pero bueno Ahí ustedes se pueden dar cuenta 87.800 Tengo 600 gramos Supuestamente arriba La verdad es que ni siquiera me estreso Por esos 600 gramos, chicas Porque yo sé cómo está todo este proceso Yo sé que esos 600 gramos No los traigo encima Que ahorita voy al baño Y los hago Y estoy inflamada Y bueno, miles de cosas que Ya yo ya las sé Entonces estoy tranquila Yo sé que esos 600 gramos Me vuelvo a pesar No sé Al rato en la tarde O quizá mañana en la mañana Y ya se fueron Así que no me traumo mucho por eso Pero sí me quise pesar ahorita Para llevar como que un conteo Bien, bien, bien Igual me voy a medir la cintura Pero para eso Necesito imprimir Las cosas que les digo Así que Vamos a apurarnos Dios mío plebes Todo el mundo está dormido ahorita Que no ven que ayer fue Les digo que fue día festivo Pues obviamente Todo el mundo andaba ahí Pisteando Y tronando cuetes Plebes Las calles están hechas un asco No ha pasado todavía Como la barredora Y están hechas un asco Sinceramente Hay tanto cochinero De cuetes Muy mal Muy mal Plebes No sé qué onda O sea Yo venía muy segura De que ya estaba abierta La farmacia Porque aquí dice Que a las 7 abren Van a ser las 8 Y está cerrada O sea No sé qué onda Plebes Yo vi en mensa O sea Ahí está la farmacia Y yo diciendo Hijos de la fregada O sea No han abierto Y a las 7 abren Ok La mensa era yo Estaba en la puerta de atrás Bye Aquí está Miren Fue este El que compré Según yo Este es el que le queda Miren Este es el viejo Y dice que la puedo reemplazar Por un 65 O 65 XL Encontré este Oh mi cabrera Estaba bien Plebes Mira Ahí es que Lo tengo que poner Creo Creo que va Así A ver Espérame Creo que va Así Hace mucho que no voy a la escuela Pero bueno A ver Me sentía tan inservible Sin ella Así que Vamos a imprimir Plebes Según yo Les iba a hacer No sé Ay Mira cómo se mira la cámara Pues según yo Ahí estoy mirando A mi amiga Aurora Mira Aquí En el teléfono Según yo Les iba a hacer Como que No Sí Hoy tengo un chorro De cosas que hacer O sea Sí tengo un chorro De cosas que hacer Pero mira Sigo en la misma ropa Plebes Sigo igual Estoy cocinando No he dejado de cocinar Un segundo Me siento tan cansada Plebes Ustedes no se imaginan Hoy lunes Para mí los lunes Son los días más pesados Mira Hay platos ahí Oh my god Sigo cocinando Y es que como les dije En la mañana Comenzamos un nuevo reto Entonces Si yo Oh my god Plebes Ya se vino la temporada De las pinchas hormiguitas Y estoy mirando muchas hormiguitas Aquí Necesito tratear con cloro A ver si Oscar Ahorita me ayuda con eso Ah Y les digo Como empezamos con ese nuevo reto De alimentación Entonces necesito Tener todo listo Entonces yo hago el pollo Hago el Bueno las proteínas Las cartas Todo eso Y ya lo quiero tener listo Para poder realizarlo Porque si no Plebes O sea yo no puedo Entregrabar Y que la comida Y que si el ejercicio No me doy abasto Entonces por eso Plebes Ay todavía no termino Pero bueno Espero que no se aburran Espero que les gusten Y si no les gusta Igual me lo dejan en comentarios Y me dicen Yoshime No Haznos otros videos Estos no Miren ahí estoy poniendo Pollito Para ya tenerlo listo Solamente lo meto en unos topes Y ya Y aquí estoy Déjenme les subo Porque esto le bajé de más Hoy ahorita vamos a comer Un poco de pollo Con un poco de pasta Y verduras Y todo eso Aunque ustedes no lo crean Esto La pasta Viene en nuestra dieta Así que Ahorita les voy a enseñar Ay Plebes Miren Desayunamos y todo La silla todavía sigue ahí De la niña Ayúdenme por favor A poder pasar este día Plebes ya más o menos Tengo Miren picado Pues alguna verdura No toda Aquí tengo Bell pepper Y aquí son ¿Qué son estas? Oh calabacitas Calabacitas Aquí tengo un poco de carne Bueno eso es pollo Carne Zanahoria Aquí tengo un poco de pasta Brocoli Necesito ir a comprar Brocoli Porque no tengo Bueno son varias cosas Las que necesito comprar Pero ahí voy Ahí voy Miren Plebes Esto es más fácil Ya cuando está todo hecho Ya nada más lo dejo ahí Como por unos 5 minutos Y ya Solamente le agrego Bueno lo único que no estaba cocido Recuerden que era el brocoli Entonces por eso les digo Los dejo 5 minutos Y listo Ya esto ya está Solamente lo voy a poner en los platos Y le voy a poner la carnita Y listo Pues miren Ese es el mío Yo nada más voy a Bueno yo nada más le puse pollito Y este es el de Oscar A este sí le puse carne Y le puse pollo Solamente le voy a poner carne Pero no me alcanzó O sea No alcanzó a medir la porción de él Entonces opté por añadirle un poquito de pollo Pero ahí están chicas Esta es la comida de nosotros De el día de hoy Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneció mi lía? Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneció mi niña? Buenos días Buenos días a todos Hoy es miércoles Hoy es miércoles Y ya me desperté Y ya estoy dando lata Sí Sí Ya estoy dando lata Diles mi amor Plebes Buenos días Estos son los ¡Ay! La panza señorita La panza Ya es miércoles Ya es miércoles Yo no sé Ni en qué nos quedamos El otro día Que fue el lunes No pude terminar Ajá No pude terminar Ahorita lo que quiero es hacer desayuno Y meterme a bañar Porque ajá Lo necesita esta señorita Y esta plebe Mira Mira Salúdalos mi amor Saludas a esas torras Anda descansando tantito ahorita del casco plebes Pero Se lo voy a poner Y Se lo voy a poner Ayer se me olvidó quitárselo Ella descansa una hora Y se me olvidó quitárselo Ya va a tener su cita Ya tiene un mes con el casco Ajá Ya tiene un mes con el casco Va a tener su cita en una semana más Y vamos a ver cuál es el El avance Que ha tenido Y ya luego les estaré contando ¿Verdad mi amor? Mira Mira Ese no es el lado que ella tiene plano plebes El lado que ella tiene plano está para acá Pero no me va a dejar enseñárselos Porque ella quiere estar viendo la cámara ¿Verdad que sí lia? Oye es una niña que demanda demasiado Sí Eh 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 A ver si no me miraron en calzones plebes ¿Ah ya por qué estoy en calzones? Ah no, no se mira Bueno Bye Miren plebes No les había enseñado Pero lia Lía ya come ¿Verdad mi amor? Sí Ya comen su silla Mira Va a comer huevito con tomate Y kiwi El huevo no le gusta mucho plebes La verdad es que casi casi Lo obligamos a comer huevo Bueno no es que lo obligue Pero se lo doy mezclado con algo Que sí le gusta Y en este caso el tomate El tomate le gusta mucho Mira mi amor Esto no lo conoces ¿Verdad? La cara que tiene El teléfono siempre la graba Pero la cámara no Esto no conoces mi amor Y se saca Ay ¿Qué es eso mamá? Lía ríete Van a pensar que eres así Ay hay unos viejitos Bueno pues esta va a ser la comida de Lía Y la de nosotros va a ser esta plebes Es huevito con jamón Y también tenemos eso Parece puré de papa Pero no es puré de papa Es avena con yogur griego Plátano y canela Eso es lo que vamos a comer Come mi amor así Eso Con cuchara Guau La Lía ya come con la cuchara Guau mi amor ¿Te gusta? Pues no se quiere comer el huevo Mira ahí está Guau mi amor ¿Está muy rico? Más o menos mamá Ay 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 Ando grabando un vlog Para mi canal Y estoy haciendo un live Plebes Así que mira Pérense Salúdense todas las que están Ahorita En el live de Facebook Salúdense todas Porque van a salir Arely Eliana Somos más de 7 mil personas Así que salúdense plebes Vayan Vayan a seguirme Mira 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 Vayan a seguirme A mi canal de YouTube Porque seguramente Por allá van a salir Cuando suba este video Aquí también lo voy a subir Chicas Aquí también lo voy a subir A mi página de Facebook Pero Ahorita Facebook Anda medio Medio cuba Y pues no sé plebes No sé Mira las ojeras que traigo Pero así chicas Así estamos Hola Chicas Hoy es 12 de julio Ya van a ser las 4 de la tarde El día de hoy Tenemos Ay que me he niado El día de hoy Tenemos cita con el doctor Del día La vamos a llevar Para que le revise El avance que ha tenido En su cabecita Ya hoy Es Ajá Dice que sí Les está contando Ya lleva un mes Con una semana Con el casco puesto La primera semana La primera semana Fue como para ver Qué tal reaccionaba Entonces esta no contó Así que la cita Nos la hicieron Para un mes después De la primera semana Y aquí estamos Hoy es 12 de julio Hoy tenemos la primera cita Sinceramente yo Si le miro Un cambio bastante grande Oscar también se lo ha visto Muchas de ustedes Que me siguen en Instagram También me han dicho Yoshi Su cabecita se mira Muy distinta Creo que ha mejorado muchísimo No sé Estoy muy emocionada De poder llegar con el doctor Y que me enseñe Porque le van a escanear Su cabeza La primera vez Nada más fue como Como ver el casquito Verle su cabecita Pero en realidad En una semana Pues no hay tanta diferencia Aunque déjenme les digo Que Oscar sí la notó Como hasta los 3 días Él ya estaba diciendo No, sí tiene mucha diferencia Yo no Así que el día de hoy Sí le van a hacer un escáner O sea va a ser como un Quiero pensar Eso es lo que me dijo el doctor Que hoy va a ser como Más a fondo Para ver Qué tanto ha crecido Para qué lado ha crecido Tienen que Como adaptarle de nuevo El casco Porque tienen que Como Rasparle Pues como abrirle Un poquito más Conforme haya crecido Su cabecita Si no le hacen eso Puede que se Le da como una alergia Porque Y no me acuerdo Cómo se dice eso Pero le puede Le puede Así como poner rojo Entonces tienen que hacerle Todo eso ahorita ¿Vean mi amor? Y andamos en friega Plebes Oh my god El tiempo no nos alcanzó Se nos vino encima Nos pusimos a hacer ejercicio Oscar y yo Andábamos en chinga Haciendo La comida Plebes La Lía es toda Una influencer ¿Verdad mi amor? Mira aquí está el casco Oscar lo lavó Para que luego el doctor No diga que el coche Nos va De todas maneras Todos los días lo lavamos Bueno Oscar es el que se encarga Todo el tiempo De lavarlo De dejarlo así limpiecito No todos los días Lo lavamos así con jabón Y todo Más bien todos los días Se limpia con alcohol Y una vez a la semana Si se limpia con alcohol Y se lava con jabón Y se deja secar Y todo eso Es por eso que ahorita La Lía No lo trae puesto Pero si no Todo el tiempo lo trajeron Lía ¿Estás muy emocionada? ¿Estás muy emocionada? Mira ese es el lado Ay pero Mira para acá mi amor Para acá Ese es el lado Que tiene plano Pero no Ella quiere ver la cámara Plebes Para acá mira Para acá Ese es el ladito Ya le va mejorando Se miraba completamente plano Y ahorita si se mira Pues bastante diferencia ¿Verdad mi amor? Nada más que Nos tenemos que apurar Porque yo no he comido Ni nada en todo el día ¿Qué mi amuesito? A ver como le va a Plebes Porque la primera vez Que fuimos con el doctor Ni lloró Ni dijo nada Todo muy bien Y ya la segunda vez Estaba de crybaby Vean mi amor Miren Plebes Está bien grande esta niña Ya usa ropa O sea va cumpliendo 8 meses Y ya usa su ropa De 12 meses Apale Y anda lista Liam Miren Plebes Le vamos a poner El casco a la Liam Para que se fijen Como va A ver si le hago un chonguito Porque ya tiene muy largo Su cabello Entonces este cabello Se le viene para acá Para enfrente Y a veces si el día Está muy caliente O lo que sea De repente Pues suda mucho Pero ahorita no Ahorita no le vamos a hacer El chonguito Mira Ya no le gusta tanto Al principio no renegaba Pero ahorita Ya reniega Mira a ver Ajá Reniega Porque le pongo Ay Dios mío Lía Lía Te está viendo la gente Mira Y esto no es apretado O sea nada más Es ponerle así Y acomodarle Ver que le Que esté aquí En esta parte Del mirar Pero no me deja Del oído Lía A ver A ver Vamos a ver Y ya Está lista La Lía Ya está lista Para irse con el doctor ¿Verdad mi amor? Mira le quedó Un pelito aquí Ya Ay va What the U Mua 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 ¿Ya terminó el doctor? ¿Ya? ¿Sí? ¿Y por qué lloraste? ¿Por qué lloraste con el doctor? Es una crybaby. Ajá, eres una crybaby. Sí. Y le voy a decir a todas tus tías que te lloraste mucho con el doctor, ¿ok? ¿Sí? Cuéntales. Cuéntales. Mira, así se le mira su cabeza. Ay, pero no me deja. ¿Vean, mi amor? ¿No? Le ves, y a Lía les voy a contar un secreto. A la Lía cada vez que salimos a un lado se le antoja hacerse del baño y mancharse por todos lados, ¿vean? Ajá. ¿Verdad que sí? Lía, el lugar está todo apestoso apopó por la Lía. Sí. Yo. Cochina. Cochina. Chicas, es muy temprano. Y antes de irme se las quería enseñar. Mira, se va levantando mi muñeca de bella. Se va despetando. Se está mirando plebes. La Lía es toda una artista. Le encanta verse. ¿Verdad, mi amor? Ay, no sé si me están escuchando, chicas, porque no tengo el micrófono. Acá no tengo. Pero mira, les quería enseñar a Lía. Y les duele, mi amor. Ay, qué linda. Se rió de mí, plebes. Se rió de mí haber dicho, esta mamá loca que tengo. Hola, chicas. Oh, my God. Ahorita voy terminando de grabar. Van a decir, Yoshimi, yes. ¿Qué pareces? Parezco la novia de Chucky, no sé. Pero quería aprovechar para contarles cómo nos había ido con el doctor. El día de ayer fuimos a la cita. Les quería hacer como que todo ya lo que nos había dicho en la noche. Pero todo se complicó. Y bueno, nos fuimos a dormir. Pero estábamos muy cansados. Entonces ahorita dije, es hora. Voy a contarles cómo nos fue. Fíjense, plebes, que quedamos muy contentos. Nos fue bastante bien a la niña. Le dieron muy buenos como noticias. Ha habido muy buenos resultados. Como les conté, Lía ya tiene cinco semanas utilizando el casco por 23 horas. Solamente se lo quitamos durante una hora por las tardes. Es cuando se lava y todo eso. Y yo les había contado que yo no notaba diferencia. Pero es porque yo la miro todos los días, ¿no? Y cuando fuimos con el doctor, cuando ella la miró, el doctor creo que hasta también dijo, Ah, sí ha habido mejoría, pero no se imaginó que tanta hasta el momento en el que yo le dije, ¿me puedes hacer una comparación? O sea, me gustaría mucho ver la primera imagen, o sea, el primer escáner que tú le tomaste y luego ver el de hoy para ver qué tal, para ver cómo se mira. Y chicas, cuando puso esas dos imágenes, dice, oh my God, sí, hay mucha diferencia. O sea, oh sí, dijo. Ahí fue donde yo dije, wow, o sea, wow. Wow. Demasiada, demasiada diferencia, chicas. Y me puse muy contenta, me puse muy feliz porque no ha sido difícil, o sea, no ha sido difícil que el día acepte el casco. La verdad es que ella se ha adaptado bastante bien. No le ha costado nada, nada, nada de trabajo. Sin embargo, hay unos días que son muy calurosos y a pesar de que nosotros tratamos de tenerla siempre en lugares muy, muy frescos, pues hay veces que tenemos que salir y sí, de repente, pues está como sudando y quisiera quitárselo. O otros días que quisiera yo ponerle sus moños con los que yo siempre la traía. Pero ver esos resultados me motivó más, me emocionó más a saber que pronto, o sea, que pronto ya se le va a quitar. Sí nos mencionó al doctor que probablemente en el primer mes no se miraba tanto cambio, que el cambio se iba a mirar hasta el segundo o tercer mes. Entonces, eso nos hace pensar que quizá el día dure hasta tres meses con el casquito. No importa lo que tenga que durar, pero que sea lo que ella necesita. También nos preguntó que si ya se le había cerrado la mollera. Le dije, no lo sé, checasela. Y ya se la checó y no. La mollera todavía está abierta, todavía está blandito. Así que eso da oportunidad a que se corrija mucho, mucho más el problema de cabecita plana, de plagiocefalia que ella tiene. Si la mollera cierra, o sea, una vez que la mollera cierra, ya es imposible, imposible, imposible que esa deformidad se quite. Entonces, por eso es bien importante que si tú estás mirando a tu bebé de tres, cuatro meses, que su cabecita se está aplanando, llévala con un especialista. Pídele a tu pediatra que te refiera con un especialista para que lo chequen. Y entre más rápido empiecen el tratamiento, mucho mejor, más rápido se soluciona, porque los bebés entre más chiquitos tienen más blandita su cabeza y es más fácil de manipularla. En cambio, Lía ya iba para sus siete meses. Cada especialista tiene una opinión distinta. Hay unos especialistas que dicen que sí pueden empezar el tratamiento a los cuatro meses. Otros dicen que tienen que esperar hasta los seis. No lo sé, chicas. Creo que Lía empezó justo en el momento en el que Dios quiso que empezara. Y confiamos plenamente en que va a haber muchísima mejoría. O sea, ya este primer mes lo hubo, lo notamos. Precisamente, chicas, les voy a dejar la imagen para que ustedes puedan verlo y sepan de lo que les estoy hablando. Y vean cómo su cabeza completamente, y no nada más su cabeza, sino su cara completamente ha cambiado. Antes, como que su cabecita estaba desparramada. Así es como lo puedo explicar. Estaba desparramada, sus cachetitos desparramados, y ahora su cabecita tiene un rumbo. Está como su frentecita, su cabecita ya va agarrando como esa redondez que debe de llevar. Ya no está tan plana de un lado. Todavía falta que le crezca, obviamente. Pero, o sea, la diferencia es enorme. Algo que nos mencionó también es que una partecita de aquí de su frente está como más metida que la otra. Entonces, ese pedacito que está metido tiene que crecer también. Y esto también es parte de la plagiocefalia, para que no se me vayan a espantar. Así que lo que hizo el doctor fue como rasparle por dentro de la parte donde tiene que crecer. O sea, para darle campo para que crezca. Y también de esta partecita de aquí le dio más campito para que empiece a crecer más de ese lado. Entonces, no sé, nos vinimos muy contentos, nos vinimos muy felices. Lía, en cuanto la agarra el doctor. Es más, ni siquiera la agarra, se le acerca. Se le acerca una chillona. No puedo grabar, chicas. Me hubiera encantado grabarles para que vean el proceso de cómo es que hacen el scan de la cabeza. Sin embargo, no puedo grabar ahí adentro. Sí le pedí permiso al doctor para grabar nada más esas imágenes que les mencioné. Pero desde que tú entras al consultorio y dices que está prohibido grabar, tomar fotos y todo eso. Espero que no se esté metiendo en problemas el doctor. Pero les digo, yo le pedí permiso para hacer eso. Y él me lo dio. Es por eso que se los he podido enseñar. Y además, para yo tener como mis archivos, porque no me dan nada impreso. Quisiera que me dieran, pero no me lo dan. Ya con eso me siento como un poquito más tranquila. Pero así es, chicas. Vamos bien, vamos bien. El doctor nos dijo, lo están haciendo bien. Gracias a Dios que todo está funcionando. Que esas 23 horas están haciendo efecto en la niña y plebés. El día de hoy estaba mirando mi Instagram. Y me llegó un mensaje. Y en ese mensaje había una historia. De no recuerdo qué mes. Ahorita checo. Pero de meses atrás. Oh my God, plebés. En ese video. Porque yo casi no tengo videos en los que se le mire su cabecita. Sí, no lo grabé. Yo de mensa no grabé. Pero en ese video, chicas. Se alcanza a ver una cosa increíble. O sea, su cabeza está chueca. Su cabeza estaba así y súper plana de aquí. O sea, yo la recuerdo. Pero ahora viendo cómo es que está ella actualmente, digo. O sea, no pliegues. Es demasiado. Tenía demasiado plana cabeza. Ok, este pelo me está molestando mucho. Y lo quiero arrancar. Es que me estoy viendo, plebés. Ya luego ustedes mirarán este video en el canal. Pero no nos desviemos del tema. El tema es la lía. Y pues sí, chicas. Estamos muy contentos. Eso fue lo que nos dijo el doctor. Así que ahí está para todas las mamis. Para todas mis chicas que están preocupadas por ella. Que siempre están al pendiente. Preguntándome cómo va. Cómo está. Cómo sigue el tratamiento. Va bastante bien, chicas. Muy esperanzados. Y nada, muy emocionados de ver qué es lo que nos espera para el próximo mes. Y si hay un tercer mes, ver qué tanto avance ella va a tener. No me queda más que agradecerles a todos ustedes por todas las muestras de cariño que le envían a mi hija. La verdad, eso me pone muy, muy feliz, chicas. Y nada, espero que les haya gustado este video. Que a lo mejor no tenía ni pies ni cabeza. Trato de hacerlo. Si les gusta, díganme. Y trato de hacerlo un poquito más a menudo. Y nada. Les envío un abrazo y un beso. Bye. Chau.